En Nuevo León, allá asesinan al candidato a diputado local de Fuerza por México. Maico Fabián Tapia Quiñones recibió varios disparos cuando trató de defender a una comerciante de un asalto. Híjole, este hubiera sido un buen legislador. ¿Por qué? Porque ante todo era un buen hombre. La mujer resultó herida, pero Maico Fabián Tapia Quiñones falleció. Tenía solamente 42 años. Andrés Manuel López Obrador reclama que exista una estrategia política contra Morena para que no gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Advirtió que hay una campaña que quiere convencer al pueblo de que si no le quitan a Morena el Congreso, el partido les quitará al país. Dijo que espera que el INE no se una a este plan a unos meses de la elección. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados.